Son un montón. Laura Valdepeña, Sofía Rosilla, Marcela Cebrián, Paula Cerillo, Lucía, Camila, Sara, Sofía, Claudia y Patricia. ¡Ese fuerte aplauso! Colocía animadora, de Madonna, de Hans Falky. ¡Vamos a darles ese fuerte aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Ese fuerte, fuerte aplauso, madre mía! Muy bien, Laura Valdepeña, Sofía Rosilla, Marcela Cebrián, Paula Cerillo, Lucía Borja, Camila B, Sara B, Santero Gómez y Laura, Aguirre y Patricia Martín.